El euro dólar comienza el lunes perforando los mínimos de la semana pasada, lo que no es una buena señal. El cruce podría estar dando los primeros síntomas de debilidad que nos estarían mostrando el final de un escaso rebote del corto plazo. Esto nos podría hacer pensar en una vuelta a los mínimos de los últimos años alcanzados hace apenas unas sesiones en los 1,1096. Estaremos muy atentos al abandono de este nivel de precios ya que nos haría pensar en una continuación de los descensos hasta el nivel de los 1,05. No apreciaremos una mejora técnica mientras que se mantenga cotizando por debajo de los máximos de la semana pasada que dibujaran los 1,1533.